Licor, tú tienes la culpa, que ya no es de mi mujer Llegué a casa a unos amigos y con uno de ellos se fue Es que me caigo ese bebé, te despecho papá Recordando mil noches mojadas Entre tus miradas morías por mí Entre besos, caricias y abrazos No quiero que entregues lo que es para mí Y hoy me dices no, que no quieres nada Que ya tienes a alguien que te tiene enamorada Y no le quieres fallar otra vez conmigo Pero tú sabes que ser mía es tu destino Seamos infieles otra vez No me niegues el placer de vestirme con tu piel, mujer Seamos infieles otra vez No me niegues el placer de vestirme con tu piel, mujer Quiero sentir tu cuerpo, llenarte de pasión y seducción Que es lo que ansías en este momento Sabes que no te miento, tengo otra mujer y siento que si no te beso de nuevo voy a enloquecer Ven y baila conmigo, que yo quiero tenerte Que no lo pienses tanto, déjame seducirte Sabes que mi única misión es robarte La noche está creada Seamos infieles otra vez No me niegues el placer de vestirme con tu piel, mujer Me voy acercando y nos vamos calentando Se confunden sentimientos con pasión Los cuerpos deseosos de ser devorados mutuamente, mami, no digas que no Quiero esta noche vacarte las estrellas, que tú seas mi sirena de amor Seamos marinero, empaparme de tus sueños y quizás repitamos la ocasión Seamos infieles otra vez No me niegues el placer de vestirme con tu piel, mujer Seamos infieles otra vez No me niegues el placer de vestirme con tu piel, mujer No me niegues el placer de vestirme con tu piel, mujer Es que abriga y me hace beso Te despecho papá Y un fiel es